para la lucha contra la corrupción. El periodista Daniel Collín informa al respecto. Gracias por el cambio compañeros allá en el estudio. Si es que durante un evento empresarial organizado por Amcham, el embajador de Estados Unidos, William Popp, detalló que su nación continúa apoyando a Guatemala en materia de combate de la corrupción. Y eso es muy importante considerar para el bienestar del futuro de Guatemala y de la región y del mundo. Porque sin esta prosperidad que todos necesitan, no se puede solucionar retos como progresa, la criminalidad y la migración irregular. Es por eso que el gobierno de Estados Unidos ha reafirmado que la lucha contra la corrupción es una prioridad para trabajar con todos los países socios, incluyendo Guatemala. Durante la visita a Guatemala de la vicepresidente Harris en junio, ella resaltó que la corrupción es una causa raíz de la migración irregular y también es una amenaza a la seguridad nacional de toda la región, tan como la corrupción da oxígeno a la narcoactividad y otras formas de crimen transnacional. Y es en este mismo espíritu, también en junio, que el presidente Biden estableció la lucha contra la corrupción como una prioridad fundamental de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Con una emisión del Memorandum de Seguridad Nacional Nº 1 de la administración Biden-Harris el 3 de junio, el gobierno de los Estados Unidos está modernizando los esfuerzos contra la corrupción, aumentando recursos y herramientas legales. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos quiere continuar trabajando con todos los gobiernos socios, los sectores, particularmente el sector empresarial y las instituciones de aplicación de ley para promover y velar por la transparencia. Y es que a decir del diplomático estadounidense es importante combatir la corrupción y es por ello que distintos socios importantes para Estados Unidos continúan implementando estrategias en materia de lucha contra la corrupción. Con este reporte, imágenes de Bregan.